El Gabinete de Gestión Departamental de Usrután realizó su reunión mensual, en este caso dándole continuidad a la territorialización de esta actividad, la cual se realizó en el municipio de Concepción Batres. Estamos también acompañados de liderazgos de las comunidades de Concepción Batres y es importante remarcar uno de los objetivos, que es el acercamiento de las diferentes instituciones del Estado diseminadas en el departamento vinculado con la comunidad. Pero también es importante recoger el tema de la participación de estas comunidades, intercambiando con los diferentes funcionarios que hacemos presencia en esta mañana. El objetivo de llevar esta actividad a los diferentes municipios del departamento es incluir a las fuerzas vivas que existen en la localidad y obtener insumos importantes que abonen a la solución de problemas que aquejan a la población. Bueno, aquí hay sectores productivos, comerciantes, adescos, juntas de agua, hay una diversidad de productores además de la zona, hay también gente que vive en zonas de riesgo, de lo que es el embate que a veces genera el río grande en esta zona, así que contamos con una diversidad de actores del municipio de Concepción Batres. La Gobernación de Usurután ya tiene preparada una agenda de estas reuniones para este año, que serán realizadas en diferentes municipios de Usurután, lo que permitirá conocer de primera mano las necesidades de cada localidad. Informo para Noticiero Suceso, Yajaira Ramos.